4, 5 y 6, los tres favoritos. Arranca esta final de los 400 lisos de hombres con Óscar Usillos, con Anthony Zambrano, con Dylan Borlí, los tres favoritos en esta final de 400. Vamos ya a Usillos, eh, destacado por la calle número 4. Vamos a ver Zambrano cuando viene el ataque. También muy bien por la calle número 3 ahora Samu García. Iñaki Cañal, eh, por la calle número 8. Fíjate, Samu García, qué ambicioso. Intenta coger la compensación a Usillos. Pues ahí van Saúl García con Óscar Usillos, con Anthony Zambrano, con Borlí. Bueno, 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 esto va a ser... Vaya final, vaya final de carrera. Y ojo, y ojo, porque ahí está Cañal. Ojo con Cañal, vamos a ver. No, 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 Cañal, Cañal, qué lástima. Pues ha sido Anthony Zambrano, pero segundo Cañal, 45, 54, fíjate Cañal. Sí, sí, Cañal por la calle número 8, qué bien ha mantenido. 45, 52 para Zambrano, 45, 56, marca personal para Iñaki Cañal. Acabamos de ver a Iñaki Cañal correr el mejor 400 de toda su vida. Sensacional. Tercero ha sido Daila. Lo que es en la meta, la línea de la meta, cayó con el hombro, lesionado. Pasó por las cámaras de televisión con José Mario Rubi y le dijo oye, no puedo participar y ganó su eliminatoria. Y este hombre sí es una auténtica realidad. El asturiano Iñaki Cañal.